¡Suscríbete al canal! 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 pateo uno y regresa pateo regresa uno y hago dos ¿si? muy bien soltamos estas partes vamos a ir poco a poco mejorándolas ¿no? y tengamos siempre en cuenta esto ¿no? vamos separando los pies relajámonos ahí muy bien paramos ahí y vamos trabajando ahí hay otra patada básica su nombre Maguashigeri y vamos a ir trabajando con una silla o con una pared o con una persona al costado vamos a ir poco a poco llevándonos muy bien el pie en el Maguashigeri pegado en el Maguashigeri no el Maguashigeri el pie se gira gira muy bien pero poco a poco vamos a ir dando a entender cuál es y cómo es la técnica pero primero nos vamos a coger de una pared vamos a levantar la rodilla la Maguashigeri va a coger la rodilla y vamos a girar la cadera y el pie abajo va a girar ¿ve? mano ahí regreso nuevamente giro regreso giro muy bien ahora el otro lado igualito ahí ¿no? ahí gira en ese atrás gira fíjese en el pie como gira en el pie de abajo gira ¿ok? primera hasika vamos a ir poco a poco ¿no? para que usted vaya teniendo en cuenta y vamos a ir poco a poco desarrollando la técnica ¿no? usted para que tenga en cuenta la diferencia entre Maguashigeri patada de frente y Maguashigeri patada lateral ¿no? muy bien separamos un poco mantenemos ese ritmo nuevamente y trabajamos ahí vamos a arrodillarnos un poco para no estar moviendo mucho ¿qué parece eso? ahí separamos separamos rodillas muy bien los pies siempre juntamos al lado de atrás y vamos a ir trabajando los brazos vamos a ir trabajando ahí vamos a ir hacia abajo y vamos a ir hacia arriba inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos siempre importante la respiración ¿sí? muy bien ahí mantenemos vamos a ir trabajar hacia adelante vamos a trabajar los pies en el capito pongo mis manos hacia adelante me acuesto el pecho al piso me levanto el pecho al piso en otras partes otras veces hemos hecho algo parecido pero si tocarme ahora sí vamos a ir aumentando la dificultad separo mi pecho al piso los dos los pies deben estar pegados mira aquí pegados pegados ¿sí? ahora el zapito ¿no? llamado el zapito ya no lo vamos a ir en el aire el pecho al piso al piso se pongo entonces ahí pego y me levanto y voy hacia atrás ¿ok? ahora sí el ejercicio ya es completo todo el día de hoy pego y atrás nuevamente pego y atrás los pies deben estar pegados ahí atrás ¿sí? ahí y nueve así ¿sí? importante eso ahí trabajamos ahí perfecto muy bien importante hacer ese trabajo y ese ejercicio también que podamos realizar ¿sí? bueno papás bueno mamás muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos la próxima semana nos vemos chicos cuídense